Como sabéis, Laglang tuvo un torneo, el torneo de solo a pico para conseguir su skin. Solo voy a decir esto. El torneo que se va a celebrar para conseguir mi skin de Fortnite, me atrevería, y creedme que ya después de todo lo que he dicho, me atrevo a pocas cosas, me atrevería a decir que no solo va a ser el mejor torneo de la serie Iconos, sino que va a ser el mejor torneo que se ha hecho en el capítulo 2 de Fortnite. Cuando llegue el momento, entenderéis por qué. Entenderéis por qué ese torneo para conseguir mi skin... Tengo tanto hype por ese torneo como por la skin. Imaginaos lo que va a pasar. Pero lo dejo ahí. Imagínate que un día puedo. Me dejan hablar nada más. Me dejan... Amigos, me alegra por fin poder presentar mi skin. ¡Boo!